El amor no es pa' cobardes Tengo una locura, casi pierdo la cabeza Tengo la cordura que me limpa y me endereza Intento, tal vez nunca sea tarde Amor, déjame soñar despierto Que tal vez se apague el tiempo Y nos lleve por el mar el viento Amor, deja que quede encallada En mi alma tu mirada Deje que hable el corazón Diciendo Quiero que me lleves de la mano Para estar siempre a tu lado Mantener tu corazón Latiendo Quiero que me digas que me quieres Y que pintes mis paredes Con el rojo de tu amor Te quiero Quiero que me lleves Quiero que me lleves de la mano No, 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 no Quiero que me lleves Quiero que me lleves de la mano No, no, no De la mano Lucas Arnau Lucho, venga para acá Venga también, Lucho Venga, acompáñenos Con su guitarrista de siempre De la mano está sonando muy duro Muy duro, si, si, si Va muy bien, va muy bien Llevamos una semana y ya está rankeada y todo Es una canción además que es muy linda Porque habla de la renovación y el mantener un amor Exacto Es una historia que le escribí Al amor de mis padres Es dedicada a mis papás completamente Porque pues toda la vida nos han enseñado Y nos han mostrado que de la mano se consiguen los sueños Y ellos han tumbado todos los muros juntos Cogiditos de la mano Y han pasado todos los obstáculos Y ahora están felices de la vida Jubilados ya Entrando supuestamente en la vejez como dicen ellos Es glorioso Y... Pero de la mano felices O sea que... Lucas, esta canción como que no es habitual Dentro de digamos el estilo de Lucas Arnau O sea, es como un reggae Se le escucha uno como un sabor diferente, ¿no? Sí, sí, es que veníamos de hacer un bolero con Armando Manzanero Que más me fascina Ay, hermoso el bolero Veníamos de hacer una canción un poco melancólica Triste Una canción de despecho, pues como le dicen acá Y yo quería como renovarme un poquito Pues primero que todo porque ya soy artista independiente Ya no estoy con disquera Porque el negocio ha cambiado tanto Que ya el formato es otro Ya no vamos a lanzar discos sino sencillos Entonces aprovechando esa independencia Y este nuevo aire que nos está pasando por encima Pues quería como refrescarme musicalmente Y nos encontramos con el reggae coincidencialmente Además que queríamos hacer una canción Que le sacara una sonrisa a la gente Que los hiciera mover los pies Y bailar un poquito Sin ser una rumba como Te doy mi vida Ya mucha gente se la sabe El video ya está al aire Lo pueden ver en YouTube Slash Lucas Arnau Video Y pueden bajar la canción completamente gratis En www.lucasarnau.com A eso que te quería preguntar Porque tú dijiste Si ya no estamos con disquera Y ahora le apuntamos es a lanzar sencillos Más que lanzar discos Primero pues ya donde los van a ir a comprar Si ya no hay casas donde se vendan discos Primero que todo ya no hay donde comprar discos Y segundo yo creo que todo el mundo compra canciones ya Los que no las compran las bajan Entonces pues decidimos regalar esta canción El negocio cambió, cierto El negocio está por otro lado Muy diferente Ya es conciertos Es otra cosa Exactamente Es otra cosa muy diferente Es la parte editorial Es conciertos Y es imagen o publicidad Pero ya pues venta de discos No te refleja una ganancia Tan grande no Pues en un mercado como el colombiano Y el latinoamericano no En un mercado como este No estamos preparados para eso Es una cuestión de cultura también De enseñarle a la gente a comprar por internet A tener esa confianza Entonces eso se va a demorar un tiempo Y por el momento estamos Bajen lo que la música es de todos Exacto Bajen lo que la música es para todos Ahí estamos viendo el video Cuéntanos un poquito de él Donde se grabó Miren este efecto Miren este efecto Wow Es un video que hicimos Lo hicimos en Bogotá todo Lo hicimos en dos días Hicimos más de 60 locaciones Un video 60 60 locaciones Imagínate Caíste en cuenta como al rato En dos días Wow 60 Porque me enteraste 60 Fue como en dos días Si 60 locaciones Es como casi que increíble En dos días Pero lo logramos Es un video que se sale un poquito También de la cáscara Del formato del video convencional Y tradicional Que es Sobre todo con una canción Que se llama De la mano Se prestaba mucho para hacer El video con la modelo De la manita Y una historia de amor Y venga Y que se dan un beso Y que se enamoran Pero yo quería salirme Un poquito pues del formato normal Y hacer un video más viral Más para YouTube Obviamente para los canales De videos es importante Pero obviamente queremos estar En todos los canales Nacionales e internacionales De videos Pero la verdad es que Hoy en día tenemos que competir Es con YouTube Hay artistas en el mundo Que tienen 350 400 millones de visitas En sus videos Mira el fenómeno Que fue Justin Bieber Solo por empezar también Justin Bieber Gautier Fan Muchos Hay un montón de artistas Que tienen ahora Y inclusive pues la industria Se rige por YouTube Ya entonces Hay que pensar en eso Y por eso hicimos un video viral Y me doy cuenta que O sea tú eras el protagonista Pero los fondos son muy importantes Los fondos son muy coloridos Queríamos también tener un poquito El color del mar Pues y el color vivo Que la canción se presta mucho para eso La verdad que está hermosísimo Ahora el que estés como Trabajador independiente No significa que te alejes De esas grandes manos Que han hecho grandes a tantos Sigues trabajando con José Estás con José Gaviria Exactamente Estás con Toby En esta canción por primera vez Trabajamos con Toby Tobón que es un gran productor colombiano Y queríamos Digamos Sonar un poquito diferente A lo que ya sonamos José y yo juntos Porque José y yo hemos hecho Toda mi carrera juntos Y queríamos como salirnos un poquito Y yo creo que Toby encontró el color Que queríamos darle a esta canción Y como la diferencia Y toda la vaina Yo veo guitarra Veo a Lucas Arnau Quiero canción Cualquiera La que quieras un poquitico ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es la de Manzanero? Por favor Y lo oigo pedir A lo mejor que voy a ir al carril Le pongo volumen Esta la cantamos con Manzanero Y él quedó feliz Si te digo la verdad No hay más nada de qué hablar Todo está dicho Que no puedo imaginar Un minuto si no estás Es un castigo ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay suspiro ¿Para qué? Mi corazón ¿Para qué? Si no hay testigos Nadie sabe cómo, cuándo y dónde Sucedió ¿Para qué? ¿Para qué? Maldita sea ¿Para qué? Si no estás vos ¿Para qué? Mi amor Aún no te lo creas ¿Para qué? El dolor Si no es amor Ponchen a esta mujer Por favor Es que esa canción Yo creo que Tú la lanzaste en el momento En que ella la necesitaba Sí Ah, sí, pero tal Sí Fue eso ¿Para qué? Si no es tu voz Eso fue una cosa Pero Aquí hubo despecho Dupli despecho Sí, sí, sí Como siempre hay dentro De las relaciones también Pero debo confesar también Que la primera vez Que yo escuché esta canción Le subí bastante el volumen Y yo decía ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y es que la evolución musical Y de voz que hemos visto En Lucas Hernández En estos años Claro Se te nota el trabajo Se te nota el trabajo Tanto escenario Tiene que servir para algo Claro, claro No, la verdad es que No, la verdad es que Yo creo que uno Se va volviendo más disciplinado Con el tiempo Uno va madurando musicalmente Obviamente Uno va No, madurando como persona también Madurando como persona también Es que cuando arrancaste ¿Cuántos años tenía? Tenía 24 años Ajá Ya voy a cumplir 10 años de carrera No te puedo creer Increíble Y uno obviamente evoluciona Sus letras cambian Su forma de ver la vida cambia Y la música también Totalmente 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 Yo creo que Uno va tomando más en serio Lo que va haciendo en la vida Se va dando cuenta Del alcance que puede tener ¿No? Y ya lógicamente Hoy en día Hoy en día estamos apuntándole A ser uno de los artistas Importantes colombianos Que representa a Colombia En el mundo Y vamos por el buen camino Y por allá va No, a esa apuesta Hay que meterle varios millones Porque vale la pena Exacto Exacto Hay que hacer una inversión Eso nos lo ganamos 10 añitos ya Entonces con Lucas Más o menos Estamos como en 9 En este momento Sí A ver Secretos de Lucas Usted no me mire Ni lo mire a Calucho Secretos de Lucas Arnau ¿Qué lleva siempre a la gira? ¿Qué no le puede faltar? Algo Almoada Sí En mi amor Almas con la almohada Sin la almohada no verme Sí, sí, sin la almohada ¿Qué saca de quicio a Lucas Arnau? Yo creo que el incumplimiento Yo creo que A ver, ¿qué más? Así ¿El incumplimiento? Sí Que le digan mentiras Como todo el mundo Exacto ¿Y qué lo hace llorar y emocionar? La mujer Ah, no, es que usted con su mente mujer Cuidado, no El hombre más enviado Esa es la más hermana Esa es la que me tiene Como estoy ahora Ay, qué bueno Esa es, esa es Dice que Detrás de todo gran hombre Hay una gran mujer, ¿no? Sí, claro Y esa Y esa La gran mujer Obviamente de la mano Es una canción Que tiene mucho que ver con Isa También Porque es la historia Del amor de mis papás Pero es como lo que nosotros Queremos vivir Y reencarnar Pues esa historia Entonces Queremos llegar a viejitos De la mano Y haber conseguido Todo lo que Todo lo que nos propusimos Pues en la vida También está dedicable Hijo de pie Totalmente Además que la mano Está dedicable Y se la puedes dedicar a tu mamá O se la puedes dedicar Al que más amas en la vida A tu novio O a tu esposo A la hija O a tu hija Ay, mi hija Es una canción Es una canción para compartir De amor Sin importar Sin importar el género Así como nos lo vienen Ahorita proponer Sin importar el amor Puede ser un amor Desde el más puro Hasta el más emocionado Sí, exacto Exacto Ajá Un aplauso muy fuerte Con el agradecimiento Por traernos este sencillo De la mano Y con Yo creo que eso es Con el pronóstico De los éxitos Que te llegan Porque esto va a sonar En todas partes De la canción tan linda Estamos sonando En todo Colombia Ya llevamos una semana Como te digo Ya entramos en conteos Entonces yo estoy feliz La gente la ha recibido muy bien Y eso es lo importante Y lo que falta Así que hay que pedir Y ingresar a YouTube Ver el video Además que cuando Cuando se es independiente Como que se le saca Como que esa pasión Como que vienen las entrañas Es con el corazón Completamente Es que es lo bonito También de ser independiente Que uno hace las cosas Y se vuelve uno mucho más ágil Haciendo todo Y hace las cosas Con el corazón Y con consentimiento Y con el corazón Y con consentimiento Llegan a la gente Y así será el éxito Gracias Lucas Y gracias Luchito Por acompañarnos Qué bueno verte Entren a YouTube Slash LucasArnau Video Y vean el video Que está muy bacán Muchas gracias Vamos con más temas Porque tenemos mucho Para presentarles Y muy poquito tiempo Como siempre